Dime, PlayStation, ¿cómo se siente? ¿De qué hablas, Stadia? ¡Tener que descargar juegos! ¡Eso es anticuado! ¿Qué eres, una cavernícola? Stadia, te estás laggeando. ¡Eh! ¡Hola, Stadia! ¿Ah, Switch? ¿No te sientes mal por tu baja calidad de gráficos? Eh, no en realidad. Pues, qué mal, ya te gustaría ser como yo y poder streamear en 4K. Tengo 4K. Ok, Stadia. Eres solo un gran Game Boy. Vaya, Xbox, necesitas una gran torre para tener 4K. Tal vez deberías terminar de cargar mi enta antes de hablar, Stadia. ¿Qué has dicho? ¡Baja de ahí, bruja capadora de dinero! ¡Largo de mi torre, niña laggeada! ¡Hola, gamer! ¿Puedo mostrarte mundos hermosos llenos de gráficos realistas? ¡El realismo no es importante! ¡Todo se trata de la diversión! ¿Pueden guardar silencio ustedes dos? Estoy tratando de entretener a billones de personas por aquí. ¡Oh, pero si es PC! Creída.